Está ocurriendo en el ambiente electoral, pero hay más información que se está generando esta mañana. La periodista Marcela Rivera está lista con un reporte. Marcela, te escuchamos. Así es, muy buenos días, compañeros, de lo que hemos estado muy pendientes acerca de este operativo que se ha realizado en las últimas horas y que también ha dejado a varias personas detenidas. Y es por ello que me encuentro acá con el director del Grupo Contra la Impunidad, Cifredo Campos, para que nos comente más acerca de este operativo. Muy buenos días, coméntenos. Sí, gracias. Muy buenos días. Nosotros en esta ocasión hemos operado en varias zonas del país, lo que es zona oriental, zona occidental y también lo que es la zona de San Salvador. En lo que es la zona de Santa Lucía, específicamente en los municipios de Ilopango y Soyapango, hemos girado 15 órdenes de detención, de las cuales 14 a esta hora se han hecho efectivas. Se han ya inmovilizado, se han intervenido 24 negocios, cerca de 49 vehículos más o menos los que se tienen ya ubicados, seis inmuebles también que se van a tomar posesión o han sido inmovilizados ya en este momento. ¿Los operativos aún continúan? Sí, el operativo inició en horas de la madrugada y todavía en este momento estamos en la zona. Se ha encontrado abundante evidencia, dinero efectivo en algunos lugares y en ese momento lo que es el laboratorio de la policía está trabajando en ello. Las órdenes de detención, como le digo, fueron giradas a nivel prácticamente nacional, fueron giradas por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Usted ya tenía conocimiento de esas personas o cómo les llegó la información? Nosotros como Fiscalía venimos investigando el caso desde el año 2015. Son casos que se han venido trabajando prácticamente por el tema de lavado de activos, en este caso que están generando las estructuras criminales de maras y pandillas. ¿Qué tipo de evidencias son las que han encontrado hasta el momento? Bueno, en los lugares hemos encontrado dinero, hemos encontrado documentos, hemos encontrado computadoras, teléfonos, tablets, eso es lo que se ha ubicado en este momento en los lugares. Al margen también de los bienes que se han logrado incautar en los lugares que se han intervenido. Ok, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, es parte de la información que se está generando en torno al operativo. Bueno, gracias Marcela. Ahí teníamos las declaraciones del representante de la Fiscalía General de la República y la participación que han tenido en este operativo de grandes dimensiones, me ayuda a que ellos son un elemento clave en el desarrollo de este tipo de operaciones. Definitivamente, Marcela, que hay datos interesantes y se podría tal vez hacer una comparación con la operación Haki. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre este operativo que se está desarrollando actualmente con lo que fue la operación Haki en 2017? Bueno, en estudio me están preguntando que cuál es la diferencia que se ha desarrollado en ambos operativos, tomando en cuenta el Haki y también este que se ha desarrollado en las últimas horas. Bueno, diferencias sustanciales no hay, porque prácticamente nosotros, como Comisión Especial de Investigación de la Fiscalía General de la República, lo que realizamos es la investigación financiera de estas estructuras criminales. Vamos tras los bienes de las estructuras. En este caso, como en los anteriores, han sido bienes que son administrados o que están en sociedades de hecho con personas civiles, que son prácticamente colaboradores de las estructuras criminales. Diferencia sustancial no, prácticamente vamos la misma filosofía de trabajo, impactar la estructura criminal en el aspecto económico o financiero de las mismas. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel, como ya escuchamos, es parte de la operatividad que se mantiene y esto que busca golpear el financiamiento de estos grupos criminales. Marcela, muchas gracias por el informe. Nos estaremos enlazando más adelante, pero también está con nosotros Julio De Vara desde el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde también se genera noticia que tiene que ver con este operativo que se mantiene desde anoche, Julio. Así es, en este momento se genera movimiento aéreo, de igual manera como ustedes ven las unidades aéreas de la Policía Nacional Civil llegando acá al parqueo del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. ¿Por qué razón? Porque las autoridades viajarán a diferentes puntos del país, sobre todo al oriente y occidente, donde según lo que nos han dicho en este momento, la operatividad continúa, diferentes allanamientos en viviendas y también negocios. Por el momento se continúa con el dato de más de 50 capturas y según lo que nos ha dicho un investigador, se espera que en horas de la mañana solamente a este lugar donde nos encontramos, sean trasladados aproximadamente 80 vehículos que han sido decomisados en este momento. Lo repetimos, según la versión preliminar que se tiene a esta hora, lo que se busca, lo que buscan las autoridades es golpear la finanza de los grupos criminales de diferentes bandas que han operado en el occidente, oriente y zona central del país. Recordemos, la vez pasada de igual manera se dio un duro golpe en este lugar donde nos encontramos. Hubo cientos de vehículos decomisados, ahora podría ser el doble según lo que nos ha dicho uno de los investigadores de la Policía Nacional Civil. Lo repito, en unos minutos las autoridades estarán realizando diferentes recorridos para llegar a esos lugares donde se ha golpeado fuertemente a bandas de pandilleros y también otras estructuras delincuenciales. Así es, bueno Julio, estaríamos al pendiente de los resultados de esta operación porque todavía los allanamientos, las intervenciones no han concluido. De hecho, incluso el representante de la Fiscalía General de la República decía que todavía se están desarrollando parte de esta operación en diferentes puntos del país. Ya tú mencionabas que este operativo se ha desarrollado en diferentes departamentos. Así es, se ha desarrollado en diferentes departamentos, como tú lo dices. Vamos a estar pendientes de las autoridades porque acá se encuentran, ya han llegado para brindar declaraciones cómo va avanzando. Según las declaraciones que nos han dicho a cuentagotas por el momento, es que a eso de las 3 de la tarde, se imaginan ustedes, podrían estar dando más o menos un consolidado. Ahora en horas de la mañana solamente ellos se enfocarán en comenzar a trasladar a San Salvador a todas las personas que han sido detenidas. Recordemos que figuran empresarios de transporte colectivo, incluso hasta mujeres están en este momento ya cruzados. Poco a poco llegan a este lugar estos sujetos detenidos. Hay cabecillas de grupos delincuenciales. Estamos esperando el momento de las autoridades para que brinden conferencia de prensa y nos den a conocer detalles exactos de cómo avanza este procedimiento policial. Hay participado al menos 1.200 elementos según lo que nos han dado a conocer. Claro, Julio. Y además, no se descarta a esta altura todavía, de acuerdo a lo que conocíamos más temprano, que se realicen más capturas en lo que va este día en la zona metropolitana, en San Salvador, donde también sabemos que se ha focalizado muchísimo el problema de la violencia en diferentes municipios del departamento de San Salvador. Podría haber más capturas esta mañana, ¿no? Así es. Recordemos que esto apenas inicia. Es lo que han dicho las autoridades a eso. De las 12 de la madrugada han salido a diferentes puntos. Ellos ya tienen los objetivos ubicados. Recordemos que no actúan en un abrir y cerrar de ojos. Esto ya todo es planificación previa, investigación previa. Así que a lo largo del día se espera capturar a peces gordos. Así han dicho ellos. Nosotros tenemos que estar pendientes para ver de qué nombre se trata, qué personas están involucradas, quiénes estaban financiando a grupos fuertes delincuenciales, no solamente de zonas específicas acá en el centro de San Salvador, sino en las principales cabeceras a nivel nacional. Por el momento, compañeros, les comento que han sido traídos acá aproximadamente unos seis vehículos, entre ellos unas camionetas de lujo que estaban en manos de cabecillas de grupos delincuenciales y también otros pertenecían a personas que estaban financiando a los grupos delincuenciales. Vamos a estar pendientes. ¿Se imaginan ustedes para que la policía esté moviendo su unidad aérea? Es porque esto apenas continúa. Ellos se van a desplazar a diferentes puntos del país para continuar con esta operatividad. Así es. Bueno, Julio, hay que hacer un énfasis importante en este operativo. A lo largo de los últimos años se ha hablado de las estructuras financieras de las pandillas, cómo movilizan el dinero que obtienen a través de diferentes ilícitos. Este operativo, la Operación Cuscatlán, como se le ha denominado, busca esto también, al igual que la Operación Jaque, golpear las estructuras financieras de estos grupos y las formas en las que blanquean el dinero. Porque ya lo decían las autoridades en el transcurso del operativo, hemos allanado, decía, diferentes tipos de negocios, de gente que está involucrada en pandillas, pero que eran utilizadas para limpiar el dinero que obtenían de delitos como la extorsión. Yo creo que es importante hacer énfasis en ese punto, porque ahí podemos dimensionar, tal vez, digamos, cómo las pandillas han permeado y están operando a través de negocios que son lícitos y los utilizan como fachadas para lavar ese dinero que proviene de delitos como la extorsión. Bueno, uno de esos negocios, como tú decías, Julio, el transporte colectivo, ya decía, se conoce quizá un poco a cuentagotas esta información, las autoridades van a estar dando más tarde un consolidado, pero de momento sí han empezado a revelar algunos nombres, por ejemplo, la presidenta de la cooperativa de la ruta de microbuses 29A, Florinda Recinos, que fue capturada durante la madrugada por, según la policía, lavar dinero para líderes de la Mara Salvatrucha, así como también se ha informado de la captura, pues la policía dijo de forma preliminar que se le incautaron cinco microbuses, un vehículo y la vivienda de dos plantas que tienen la colonia Santa Lucía y Lopango. Parte de la información que se empieza a conocer, Julio, como tú decías, estamos al pendiente del consolidado que den las autoridades. Julio, estos vehículos que estamos viendo, que se están estacionando ahí, a ver, Julito, vos que estás ahí, acabamos de ver un taxi, más al fondo, atrás de estas camionetas, vemos un vehículo, me parece que era un Volkswagen, un Golf, no estoy seguro, verde oscuro, veíamos un Volkswagen Golf, veíamos un taxi, esos vehículos que están ubicados atrás de estas camionetas, estas camionetas son de la policía, son parte de los decomisos, y los vehículos que están atrás también, porque vemos hasta panelitos, camioncitos blancos también, que serán parte de los decomisos, Julio. Así es, panelitos y diferentes tipos de vehículos, y Carlos, en este momento me encuentro con el Ministro de Justicia y Seguridad. Ministro, buenos días, estamos en vivo para Noticiero Hechos, a ver si nos comenta, ya van varias horas de este operativo, ¿cuál es el resultado preliminar que se tiene? Bueno, es muy preliminar, porque lo fuerte, digamos, inicia ya en las próximas horas, que será la intervención de una gran cantidad de bienes muebles, inmuebles, de todo tipo, establecimientos de diferentes naturalezas en todo el territorio nacional, y también la intimación de cientos de sujetos en los centros penitenciarios más importantes de nuestro país, como son el de Zacatecoluca y el de Izalco, donde está el grueso, la mayor cantidad de las personas que resultaron imputadas de este caso. Las detenciones que se han hecho hasta hoy, de las personas que estaban libres, son 27. Lo importante no es la cantidad de personas detenidas, puesto que la mayoría de los participantes de estos delitos, más de 500 personas, están ya desde hace años en el sistema penitenciario. Los que estaban libres son más personas que se dedicaron a lavar el dinero o el cometimiento ilícito de la estructura criminal, son personas que no aparentaban participar de estos hechos, aparentemente empresarios de diferentes tipos de negocios, como son empresas de transporte, autolotes, negocios de taxis, de transporte público de pasajeros, tenemos cervecerías, restaurantes, coctelerías, es decir, negocios de diferente naturaleza, en la cual estas personas habían ocupado dentro de la estructura criminal ese rol, ese es el rol que ellos jugaban, lavar el dinero producto de las actividades de la pandilla. Y acá hay personas que son muy relevantes, hay capturas que son muy importantes. Puedo citar algunos de los más importantes, como son Oscar Walter Ramos Rivera, conocido en el ámbito delincuencial como el Cerrucho, que tenía una serie de negocios en el lago de Ilopango. Lo importante de este caso es que el gobierno municipal de Ilopango, las autoridades de ese municipio, le confirieron a este sujeto la facilidad de instalar este tipo de negocios en lugares públicos, como son, en este caso, la playa del lago de Ilopango. Tenemos también casos como el de Oswaldo Alfonso Aguilar, Erick José Rivas Beltrán, supuestos empresarios de la zona occidental del país que manejaban una red de autolotes y negocios de ese tipo, pero también la investigación llega a establecer que ellos establecieron esos negocios con dinero del grupo criminal, es decir, ellos se dedicaron entonces a lavar estos recursos. Podemos mencionar también el caso de Buenaventura Gómez Hernández, una persona muy conocida en la zona oriental del país, desde hace muchos años conocido con el sobrenombre de El Tomatero, porque por muchos años ha manejado la distribución del tomate y ese tipo de productos en el mercado municipal de San Miguel, pero ya con los años llegó a establecer toda una red de negocios alrededor del mercado municipal y adquirir terrenos, haciendas, casas, ganado, y todo fue por el lavado de dinero de los recursos obtenidos ilícitamente de la pandilla. En el caso de Ilopango, entonces, las investigaciones podrían llegar a representantes del gobierno municipal. Podrían llegar, como ya lo hicieron casos anteriores, es decir, cuando nosotros alertamos el vínculo, la relación de algunas autoridades con estructuras criminales, lo hacíamos en base a que habían indicios bastante fuertes, como la práctica nos lo demostró. En el caso de el gobierno municipal de Apopa, ya por todos conocidos, ya hay una condena también para el alcalde de ese momento. Más adelante también, el gobierno municipal de Usulután y en el caso de Ilopango, que desde un inicio hubo presunciones muy fuertes de que también se estaba desarrollando este nivel de colaboración para con la estructura de pandillas. ¿Podrían figurar nuevas municipalidades en esta operatividad ahora? Bueno, por los casos que han habido, tenemos que seguir investigándolo, tenemos que seguir alertas, tratando de que ninguna institución del país trabaje o que tenga que dar un servicio público, esté contaminada o esté influenciada por los intereses de un grupo criminal. Acá podemos citar otros casos de las capturas que se han hecho, otros casos relevantes como los que ya mencionábamos, a los que podemos agregar el de la señora Irma Lorena Rodríguez Amaya. Esta es una señora muy conocida en el municipio de Ilopango, sobre todo en el sector de la colonia de Santa Lucía y alrededores, puesto que es propietaria de toda una serie de negocios, entre estos, coctelerías, cervecerías, pupuserías, pastelerías, de los cuales esta señora es la propietaria, pero que en la investigación pues establece que esta señora llegó a constituir esa red de negocios con dinero que la estructura criminal le proveyó para que lavara esos recursos. también tenemos a la señora Florinda Recino de Blomberg, esta señora es empresaria de la ruta 29A Microbuses y de igual forma se llega a establecer que ella llegó a adquirir esas unidades también con dinero facilitado por la pandilla, es decir, la cantidad de capturas hasta el momento que son 27, la cantidad de detenciones no es lo más importante, el grueso, la mayor cantidad se va a hacer en los centros penitenciarios, van a haber casi 500 intimaciones en diferentes centros penitenciarios porque los responsables de estos delitos en su mayoría, en su inmensa mayoría ya tienen varios años de estar en el sistema penitenciario, los que fueron capturados que se encontraban en libertad son personas con este perfil, gente que aparentaba no participar de ninguna actividad ilícita, supuestos empresarios, pero que la investigación determina que su rol en la estructura criminal desde hace varios años fue precisamente esa. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones que está dando el Ministro de Justicia y Seguridad sobre esta operación que se ha estado desarrollando en seis departamentos. Para que usted tenga una idea de las dimensiones de este operativo del que está hablando el Ministro, la Fiscalía General de la República ordenó 400 capturas como parte de esta operación. Además, se tiene datos de que se han incautado por lo menos 505 mil dólares, es decir, más de medio millón de dólares en cuentas bancarias de diferentes personas ligadas a estructuras criminales. Y es importante también mencionar lo que decía el Ministro que lo relevante no es el número de capturas efectivas que se han hecho de personas que se encontraban en libertad, sino el número de intimaciones, porque los 400 capturas que vos mencionabas, Manuel, entendemos que ahí están incluidas las intimaciones también, o sea, es decir, había 14 órdenes para procesar a estas personas y de estas 400, la mayoría son personas que ya están dentro del sistema penitenciario y que se les va a intimar y que son parientes muchos de los que estaban afuera en libertad y que eran los que manejaban la parte financiera. ¿Es así, Julito? Así es, por el momento el Ministro de Justicia y Seguridad nos ha confirmado más de 20 detenciones, sin embargo, los investigadores dicen que ya si suman los datos a nivel nacional, ya suman más de 50 importantes declaraciones, sobre todo, recordemos que él se refiere a una persona que ha lavado dinero, recordemos sobre todo las vinculaciones que tuvo parte de las personas del gobierno municipal de Ilopango, él dice que las investigaciones podrían ampliarse en esta ocasión, él fue claro, todo comienza apenas, todavía se tiene, falta la recapitular todos los datos que se están obteniendo en este momento, tal como tú lo dices, él dice que la cifra si bien no es grande, sin embargo, se ha golpeado a peces gordo, lo vuelvo a decir de la misma manera, él así se ha referido, también vamos a estar pendientes, ya vamos a escuchar en unos minutos, aproximadamente 30 minutos, cuando venga el director de la Policía Nacional Civil a continuar y a brindar nuevos datos, cada 30 minutos ellos estarán actualizando, según lo que nos han dicho, la información de las capturas y de los decomisos que se llevan en este amplio operativo donde han participado 1.200 elementos, se imaginan ustedes lo fuerte que ha sido. Así es, Julio Guevara, te agradecemos el reporte y por supuesto que seguimos a la expectativa de la información que pueda surgir en torno a esta operación que ha sido denominada Operación Cuscatlán que ha dejado capturas y decomisos de importantes materias que estaban en manos de estructuras criminales. Nos quedamos a la expectativa los datos los van a ir proporcionando las autoridades conforme pasen las horas así que la invitación para que usted esté pendiente de Noticiero Hechos y que nos siga también a través de las redes sociales ahí le actualizamos de momento hacemos una pausa comercial pero regresamos enseguida.